Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la gastronomía que tanto nos gusta y disfrutamos con ella y es que es uno de los placeres de la vida, el buen comer. Pues vamos al restaurante de aquí de San Pedro, en Nueva Arcántara, concretamente, que es de dos hermanos estupendo, Albert y Simo. Llevan una gran trayectoria y bueno, pues a nosotros nos encanta. Y ahora para esta fecha, así también casi todos los años, le hacemos una entrevista para que nos hablen de un plato especial para esta fecha. En esta ocasión han presentado un pescaíto, pero bueno, muy rico, muy rico, muy rico. Vamos a verlo, a ver esta receta y tomar nota, porque igual nos atrevemos con ella y la hacemos igual, bueno, o parecida. Restaurante Albert y Simo. Restaurante Albert y Simo, que está en cuenta en Nueva Arcántara, aquí en San Pedro, muy cerquita de Marbella y muy bien ubicado. Tenemos un día de invierno, pero fantástico, soleado y bueno, pues un buen día hoy para ofrecer la mejor gastronomía. Esos platos tan exquisitos que prepara Albert, un reconocidísimo chef de cocina y bueno, que lleva muchos premios, mucho trabajo a sus espaldas. Y muchos, muchos premios reconociendo, pues esa labor gastronómica, porque realmente el paladar es una parte muy sensible, muy importante y que cada vez nos gusta, sumo más exigente. Y nos gusta, pues esos platos tan delicados, tan artísticos, porque realmente es un arte la cocina. Y de la mano de Albert, mucho más. Buenos días, Albert. Buenos días, Elena. Me alegro mucho de saludarte y poderte la entrevista y presentar esos platos. Muchas gracias, igualmente, pues no podría ser otro día mejor y más soleado, más bonito que este. Para empezar, una receta tan buena como hemos preparado, es un lenguado, pero lo vamos a hacer de otra manera, un poquillo más bonito, más presentable. Este es un filete de lenguado que vamos a enrollar, vamos a hacer unos rollitos y lo vamos a preparar con una salsa de vermut y con una verdurita fresca de temporada y javier de salmón salvaje. Antes de empezar con la elaboración de los platos que vas a preparar hoy, sí me gustaría, estamos finalizando este año 2011, habéis trabajado muy duro como todos los años, y me gustaría hacer un breve resumen de cómo empezaste la trayectoria aquí en San Pedro, aunque vosotros y la familia, ¿no? Soy familia de crear gastronomía, crear platos, y bueno, desde la trayectoria que estáis aquí en Marbella, en San Pedro, Alcántara, concretamente, vamos a hacer un breve repaso de cómo fue el comienzo, cómo ha sido hasta ahora, vuestra clientela, un poquito de todo. Y luego hablamos de esos platos. Muy bien. Bueno, pues, empezó desde el 73, cuando mis padres regentaron el primer restaurante en Marbella, que se llamaba La Parada, entonces, pues, había muy poco restaurante en Marbella, había tres o cuatro restaurantes. Y, entonces, pues, ahí crecí yo entre fogones con mi madre, ahí empecé a interesarme por la cocina, y desde ahí, pues, me fui a estudiar a Suecia, donde hice escuela hostelera, y volví aquí para echar un cable a la familia, y, pues, de ahí, de Marbella, nos fuimos al Pilar, aquí en el término de Estepona, terminal de Estepona, donde se ubicaba el restaurante Lusufle, que abrimos en el 85. Ahí tuvimos una de las primeras estrellas de la guía Michelin, en el Suflé. Eso fue un éxito rotundo, la verdad, no lo esperábamos, pero ahí está la recompensa, el fruto de mucho sacrificio y mucho trabajo. Y, bueno, pues, aquí seguimos. Después del Suflé, nos fuimos, Simón y yo, a Nueva Atalaya, donde abrimos Albert y Simón. Y después de Nueva Atalaya, nos terminamos aquí, en Nueva Alcántara, desde el año 2000, donde hemos abierto ese restaurante tan bonito y tan acogedor, como podéis verlo. Tu éxito, su restaurante aquí, que lleva ahí muy bien, son dos hermanos, bueno, que también familia, porque incluso tienes hijos, sobrinos, que han querido también seguir esta tradición vuestra, ¿no?, de la cocina. Pues sí, la verdad que casi toda la familia está aquí con nosotros. Está mi hijo Jonathan aquí en la sala, mi hija Débora, que está en la cocina también, mi sobrino David, que ahora mismo está en Inglaterra, practicando inglés, que terminó su curso de sumelier también. Y aquí estamos toda la familia. Como se nota que estamos yo ahí en la sangre, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, pues aquí estamos en Nueva Alcántara y practicamos, pues, una cocina neoclásica, donde es una cocina clásica, donde adaptamos a nuevas tendencias. Y, pues, la verdad, hasta ahora está teniendo mucho éxito entre todos nuestros clientes. Y eso es lo importante, que salgan satisfechos y contentos. La verdad es que, pues, vuestro restaurante tiene fama, es por trabajar con los productos naturales, productos de aquí, mediterráneo, productos sanos, saludables, y que ponéis toda la esencia, ¿no?, y todo el corazón en la hora de esos platos tan exquisitos que hacéis. Y por eso, el boca a boca, la gente lo va comentando por todos lados. Y hoy también quería felicitarte, darte la enhorabuena, porque hace muy poquitos días habéis tenido un reconocimiento más, que ha sido en Málaga. Habéis tenido también un premio, un homenaje que se os ha dado, Albert, y yo me alegro mucho. Quería felicitarte también por ese premio y que me contaras un poquito cómo ha sido este premio. Bueno, el premio ha sido para el restaurante, pero por mediación de mi hermano Simón, que se le han dado al reconocimiento como sumelier y por su trayectoria como sumelier dentro de la asociación también, que es socio de la asociación de sumelier de Málaga. Y, bueno, pues han dado ese reconocimiento a él y al restaurante Albertísimo por nuestro interés y nuestro trabajo dentro de la sumeliería y la asociación. También es un trabajo complicado. Me gustaría que luego al finalizar con los platos, que ya también acompañara también como un gran sumelier que he reconocido, también ese plato con algún vino y también que nos diera algunos consejos. Lo haremos después acompañando esos platos. Ahora sí que vamos a dar paso a la cocina, donde vamos a dejar a Albert en el corazón, en el corazón de su casa, que es la cocina, elaborando esos platos que, como nos has dicho, vas a preparar pescado, ¿no? Sí, hemos elegido un pescado lenguado, que es una cosa muy tradicional, pero lo vamos a elaborar de una manera muy diferente. Es muy bonito y tiene un sabor exquisito. Eso puede, para que guarde la vigilia también estos días festivos, lo puede hacer también un restaurante Albertísimo. Ha abierto también al mediodía, por eso estamos hoy aquí al mediodía. A veces hemos abierto por la tarde porque solo se abría por la noche, pero ya lleva ahí un tiempo abriendo de día y de noche. Sí, llevamos un mes y medio que hemos empezado a abrir los almuerzos y por petición de nuestros clientes, porque mucha gente no quiere salir mucho de noche, entonces prefieren venir al mediodía. Y nos ha preguntado, ¿por qué no habría mediodía? Y la verdad, pues, entre que hace falta y la petición de nuestros clientes, pues hemos decidido de abrir al mediodía. ¿Tenéis distinta gastronomía al mediodía que por la noche? ¿Preparáis, elaboráis platos especiales al mediodía o son lo mismo, la misma carta, para el día y la noche? Es la misma carta, pero aparte tenemos un menú de temporada, que son tres platos, un primero, un segundo y un postre, y vale 30 euros, es muy asequible para todo el mundo que quiera venir a probarlo, y son platos, la verdad, que muy, muy buenos y es un precio bastante bueno. Uno de los disfrutes de la vida es comer bien, y lo hacemos muy bien aquí en Alver y Simo. Pasamos a la cocina, Albo, cuando tú quieras, damos paso a la elaboración de esos platos, lo que lleva, los ingredientes y, bueno, pues toda su elaboración. Muy bien, parece perfecto. Pues vamos a la cocina, Pepe. Buenos días, estamos aquí en la cocina de Alver y Simo, y vamos a proceder a la receta, que son filetes de lenguado con salsal vermut, y, bueno, pues vamos a presentar los ingredientes. Tenemos el ingrediente principal, que es el lenguado, sal, pimienta, un poquito de vermut, aceite de oliva, fume de pescado, que hemos hecho con la espina del lenguado, y una cebolla, un poquito de perejil y champiñón. Y eso es nata, caviar de salmón, unas verduritas de temporada, que hemos elegido unos sugar snap, zanahoria, calabacín, calabacín mini, parago verde, brócoli, cole de brusela y una patatita. Y flores, para decorar los filetes de lenguado, que hemos cogido algunos mini pensamientos. Bueno, pues vamos a elaborar lo lenguado para levantar los filetes. Bueno, para mí es fácil y para cualquier cocinero, pero para la ama de casa que no saben hacerlo, eso es mejor que se lo digan a vuestro pescadero que lo haga, que será lo más fácil. El otro es muy importante de seguir la espina central. El cuchillo tiene que ir siempre contra la espina. Y así se saca el filete limpio. Así, bueno, yo he hecho eso solo para enseñaros y para adelantar un poquito más, pues tengo lo otro ya preparado. Luego, le echamos un poquito de sal. Siempre es muy importante, cuando se vaya a hacer el lenguado así en rollitos, de poner hacia afuera la parte de la piel. Si no, se abriría al cocerlo. Entonces, lo que hacemos es la parte de la piel, lo vamos a enrollar así, siempre con la colita, siempre al final. Así. Lo ponemos así y aplastamos un poquito para que se asienta bien. Ahí va. Seguimos con lo otro igual. Así. Y procedemos con lo otro igual. Y ahí tenemos los filetes del lenguado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponerlo a pochar dentro del fume de pescado que hemos hecho, que tenemos aquí. Entonces, lo que hacemos es ponerlo dentro con cuidadito. Así. que el agua esté caliente, pero que no hierva. Eso se llama pochar. Entonces, lo que hacemos es dejarlo que se vayan haciendo. Y mientras tanto, pues, nosotros vamos a elaborar lo que es la salsa. Entonces, la salsa. Cogemos una sartén y le echamos un poquito de aceite de oliva virgen. Siempre una buena aceite. Eso es muy importante. El resultado final va a ser siempre mejor. Entonces, cogemos un poquito de echalota que hemos picado. Y vamos a colorear un poquitín. Es importante de que sude un poquito la echalota para sacarle el sabor. Pero que no hay que colorearla demasiado. Ya es suficiente. Entonces, a continuación, le vamos a echar el vermut. Hay que tener cuidado siempre de no echarlo cerca del fuego porque cogería, prendería fuego. Ahí. Y cogemos un poquito del fumé. y echamos un poquito de fumé aquí. Y este fumé pescado, os he dicho antes que así lo hemos hecho con la espina del lenguado. Pues una vez que se filetea el lenguado, se coge la espina, se trocea, se pone un poquito de puerro, un poquito de perejil, un poquito de champiñón y se pone a cocer. Una vez que levanta el hervor, lo dejamos 15 minutos, después lo pasamos por un colador fino, muy fino, y obtenemos el fumé de pescado. Y eso, pues, es para la elaboración de cualquier salsa de pescado. Se usa las espinas del lenguado porque es un pescado bastante suave y el fumé sale bastante suave y no tan fuerte. Seguimos con la salsa. Vamos a reducir un poquito lo que es el fumé de pescado con el vermut y la echalota y a continuación le vamos a echar un poquito de pimienta y un poquito de nata y lo dejamos que vaya reduciendo. Entonces, mientras tanto, lo que vamos a hacer, vamos a coger la verdura que hemos hemos hervido y la vamos a poner aquí que vaya pochando dentro de un poquito de aceite de oliva que hemos preparado con un poquito de mantequilla y lo dejamos aquí que se vaya calentando un poquito a poco mientras nuestra salsa termina de hacerse. y vamos y vamos a seguir con la salsa la salsa tiene que tener tiene que reducir y tener una consistencia pues un poquillo un poquillo espesa no demasiado pero quede un poquito espesita entonces lo que vamos a hacer a continuación es pasar los filetes de lenguado lo vamos a pasar dentro de la salsa ve como los filetes de lenguado se han enrollado y se han quedado bien cerradito y eso lo vamos a poner aquí en la salsa y lo vamos a ir bañando dentro de la salsa y aseguro que eso tiene está oliendo a maravilla vamos a subir un poquito el fuego es una receta muy clásica que normalmente se puede hacer bueno se puede hacer con cualquier tipo de licor se puede hacer lo mismo pero con champán o con cava se puede hacer con con brandy con whisky y vamos se puede hacer de muchas maneras bueno pues ya tenemos preparado y terminado los filetes lenguado entonces lo que vamos a hacer vamos a proceder a emplatar bueno pues vamos a recoger nuestra verdura y la vamos a poner aquí en un papel absorbente para quitar el exceso de de grasa que pudiera tener la verdura pero claro dejándole un poquito de sabor aprovechar pues la la verdura de temporada que se encuentre en el mercado siempre verdura fresca que es lo suyo bueno pues vamos a empezar es una receta que tenemos aquí en el restaurante la tenemos pero con otra salsa diferente y la vamos cambiando a menudo y le aseguro que eso entre nuestro cliente tiene un éxito bastante grande entonces vamos a ir poniendo un poquito de verdura y ponerlo bueno cada uno cada uno como vea más bonito ¿no? eso por ejemplo podemos ponerlo así este así una col de brusel aquí eso aquí el brócoli lo ponemos aquí por ejemplo la patatita vamos a poner aquí en medio los sugar snap vamos a poner uno aquí otro aquí y esto por ejemplo ahí y vamos a terminar con con el caviar de salmón y las flores caviar de salmón en uno y aquí en el otro y vamos a coger por ejemplo dos dos flores voy a poner uno aquí y otra aquí y bueno aquí tenéis el filete de lenguado terminado y aquí tiene un aspecto muy apetecible y le aseguro que si lo hacéis vaya a tener un éxito bastante grande muchas gracias bueno una vez más este gran chef de cocina el señor Albert nos ha mostrado una de sus especialidades son muchas es una carta muy extensa y siempre nos sorprende porque yo mira que he visto platos suyos creativos pero esto es una gran obra de arte además de tener un exquisito sabor al paladar también la presentación que lo que hablamos que la verdad es que igual que la imagen de una persona que se arregla tiene que estar estéticamente bien la presentación de un plato es muy importante ¿no Albert? es importantísimo pues primero comemos siempre con la vista si un plato no es bien presentado no tiene buena pinta pues y muy poco muy poco apetecible también será pero si en cambio un plato está bien presentado y entra todo entra con la vista y si encima de que tiene buena pinta el plato está bien decorado y tiene buen sabor pues triunfo seguro Albert te habrás encontrado igual más Simón tu hermano a la hora ya de que el comensal esté aquí con su plato delante de él para comérselo que ha dudado en trocearlo o en comerlo entero para no destrozar esta obra de arte me imagino que os ha pasado anécdota ¿no? el caso que si quieres contarme alguno me gustaría pues sí bueno pues la verdad que casi casi todos los clientes que cuando salen los platos todos cogen fotos de los platos porque dicen que son muy bonitos y da pena de trozarlo y casi todos los platos pues salen más o menos así bueno de diferente manera pero todos vienen bien decorados entonces pues hay gente que cuando sale el plato le cogen dos o tres fotos y lo suben en Facebook en su página hay gente que tiene su página web lo suben también y la verdad que nos hace nos alegra esa obra de arte hay que tenerla guardada siempre nos alegra un montón sí sí bueno la verdad Árber que llevas tantos años si me gustaría ya que hemos hecho un balance del 2011 cómo fue este año turísticamente hablando se vio mucho extranjero y de qué nacionalidad fue la que más estuvo en tu restaurante bueno el verano ha sido buenísimo la verdad que hacía muchísimos años que no tuvimos un verano como este la clientela nuestra pues hay de todo tenemos clientes nacionales de aquí del pueblo sobre todo los fines de semana durante la semana tenemos más el turismo inglés que son bastante después hay de todo un poquito alemanes franceses pero no mucho ahora y claro en pleno verano pues están los los árabes que que son muy muy buenos clientes que tenemos muy buenos clientes del palacio real y y claro esos son clientes importantísimos para nosotros todos todos son importantísimos para nosotros y hay que cuidarlo al máximo y de eso se trata de cuidar mucho al cliente porque para ganar un cliente es difícil y para perderlo es muy fácil entonces hay que estar muy pendiente a todo hay que estar al día con con la comida con la presentación con con todo como como se recibe al cliente el sobre todo el trato que se le da porque al fin y acabo lo que vendemos nosotros es alegría entonces un cliente que no sale contento es un cliente que se pierde entonces hay que hacer todo lo lo máximo para que salgan todos contentos y y alegres de haber estado aquí comiendo qué bonitas palabras verdad sí que es verdad que cuidáis mucho vuestra clientela y yo quiero agradecerte también el trato que tiene ahí siempre con la prensa con los medios de comunicación con nosotros y con todo en general muchísimas gracias soy unos grandes profesionales os deseo todo lo mejor para este año 2012 que sigáis trabajando tan maravillosamente como lo haya y en equipo que es lo importante muchas gracias Albert muchísimas gracias a todos os deseamos un feliz año 2012 y muchas gracias a todos los medios de comunicación a ustedes en especial que estáis siempre con nosotros y la verdad que sin ustedes no somos nadie antes he felicitado a Albert por esos reconocimientos que tienen en su trayectoria profesional en el mundo de la restauración pero también quiero hacerlo con Simo porque también es un gran profesional este último premio ha sido otorgado a él y nos alegramos muchísimo quería primero felicitarte darte la enhorabuena porque realmente que lo merecéis pero de verdad de verdad muchas gracias bueno un reconocimiento más en nuestra carrera de que llevamos tantísimos años y la verdad que se agradece siempre eso es bonito que es curioso tenemos que decir que tenías el restaurante ese día fue una entrega por la noche en Málaga tenías el restaurante lleno y no podía ir desplazado o alguna persona que fue a recogerlo en vuestro nombre porque es curioso verdad que es uno de los mejores restaurantes que está trabajando gracias a Dios muy bien verdad Simón pues la verdad que sí de momento bueno como todo el mundo bueno son momentos un poquito difíciles pero dentro de lo que cabe nos vamos defendiendo y estamos bien y este día pues la verdad que no podía ir a recoger el premio porque como estábamos aquí bastante atareados cerca de la fiesta de Navidad entonces ¿y qué te ha parecido? cuéntame lo esperabas te llamaron ¿cómo fue este reconocimiento? bueno la verdad que bueno sí me lo notificaron dos días antes eso fue por votación a todos los socios de la asociación y cada uno pues ha ido votando y bueno me han votado por Simón y la verdad que es bonito me alegro mucho nosotros nos alegramos más hoy bueno pues ya en el restaurante Albert ha elaborado este plato tan maravilloso porque es una maravilla y claro siempre es importante pues regarlo con unos buenos vinos como tenéis aquí que incluso en esta casa en esta vuestra vuestra casa he asistido hasta cartas de aguas increíbles la variedad de cosas de grandes vinos de dominación de origen tenéis aquí una amplia bodega pues la verdad que sí tenemos una amplia carta de aguas de vino tenemos cerca de casi 400 referencias vino de todas las zonas de España o del Nuevo Mundo también y bueno y eso es lo que tenemos para todos los gustos y para todo tipo de clientes me imagino que el cliente cuando viene ve la carta elige lo primero que hace elegir a lo mejor el plato y luego te pide consejo como sommelier un gran sommelier que estamos hablando con uno de los mejores de la costa reconocido y premiado como hemos visto en varias ocasiones me imagino que te piden opinión te piden bueno pues con qué lo acompañamos qué nos aconseja porque son platos muy especiales que requieren también de ir acompañado de un vino o de algo especial ¿no? pues la verdad que sí muchas veces pues los clientes pues se deja de aconsejar Simón qué tipo de vino podemos tomar o siempre optamos nosotros siempre por bodega pequeñitas cosas novedosas diferentes y ya todos los vinos comerciales que los clientes ya conocen que lo tienen todo el mundo pues nosotros lo que hacemos siempre es ir buscando la novedad y sorprender al cliente con cosas novedosas la verdad es que la carta es muy amplia ¿no? como has dicho anteriormente pero hoy presentando este plato que es de pescado que es un plato exquisito ¿con qué se acompañaría este plato? bueno pues vamos a acompañarlo este filete de lenguado con una salsa de vermouth pues yo he optado por un verdejo que el nombre lo dice verdejo lleva un poquito a verde a hierbas a un poquito flores y un vino que yo creo que le irá muy bien con el toque de vermouth que le ha dado Alberto a la salsa y el filete de lenguado pues yo creo que va a ser un buen maridaje lo vamos a probar ahora vamos a hacer la cata del vino y a ver qué te parece venga estupendo pues cómo sería la cata vamos a también a explicar cómo se hace una cata porque bueno habrá personas que hayan asistido a mucha y otras que no ¿no? por ejemplo una copa grande como estamos viendo es fundamental ¿no? para servir el vino bueno grande siempre y cuando bueno un tamaño normal porque siempre es mucho más elegante luego bueno tiene la boca donde podemos apreciar todos los aromas del vino y después vemos primero que tiene un color limpio que lo fundamental siempre ver que el vino está limpio está correcto y luego lo llevamos a la nariz olemos tiene una intensidad media en lo que es olfativa el olor en la nariz cuanto lo llevamos a la nariz desde aquí vemos que tiene media y desde aquí ya se va oliendo el vino y luego ya lo vamos a ver un poco para oxigenarlo para oxigenarlo y para que salga todos los aromas del vino y vemos aquí pues la como yo te he dicho el nombre de ese verdejo donde se aprecia lo verde de las hierbas un flores un poquito un toque como a fruta blanca y va cambiando claro conforme va cambiando va cogiendo un poquito se va oxigenando pues se va va cambiando y va saliendo más todos los aromas que tiene aquí vemos que tiene fruta blanca como la un poquito manzana pera y ahora pues lo vamos a tratar en boca ya es una maravilla en boca pues es persistente tiene persiste en boca no hay un vino que es enseguida desaparece los sabores se queda entonces tiene una persistencia bastante buena la verdad y tú ves este toque que tiene a verde la acidez que tiene una buena acidez lo justo que va a ir lo justo lo necesario para acompañar este maravilloso plato que nos ha preparado Alberto y que vamos a ver que lo vais a degustar vuestra y a ver y daréis vuestra opinión a ver como que os parece pues ahora fíjate que estamos en invierno que no se nota que estamos en invierno pero ahora por estar en invierno hay personas que aunque sea pescado le gusta más el tinto quizás porque más da más calorcito no sé hay tendencias también en la época no es una cosa que nunca he preguntado no sé hay tendencias que depende qué época qué estación del año se suele optar más por beber tintos o blancos bueno la verdad no importa porque lo mismo en verano mucha gente pide vino tinto siempre que hay un vino tinto que está en una temperatura fresquita sobre 14 grados de entre 14 grados entonces fresquito y se puede acompañar perfectamente con pescado o con carne con lo que sea hoy en día hay quien opta por pescado vino blanco y hay tanta variedad también que depende qué vino qué vino y luego cada uno es un avión abierto al cliente y el cliente el que realmente decide el cliente se rey siempre entonces si quiere un vino tinto no entonces el que manda es la realidad del cliente si quiere tinto blanco rosado nosotros estamos a la disposición de servirle siempre un vino que vaya adecuado más o menos aunque sea un vino tinto que pueda ir acompañando al pescado sin problema qué le has pedido a este año ya para finalizar al 2012 a 2012 pues le he pedido que se recupere la economía para el bien de todo el mundo sobre todo de Marbella y todo a toda la gente que lo está pasando bastante difícil y que tengamos una fiesta más alegre y esperemos que para el bien de no solamente de Marbella sino de España y en el mundo entero pues ojalá te cumplan tus deseos un brindis por este nuevo año por el restaurante Arberísimo que sigáis concesando pues éxito como lo estáis haciendo hasta ahora muchas felicidades gracias felicidades